Si queréis saber cómo subir vuestro currículum a vuestro Linkedin, por ejemplo este es mi Linkedin y vamos a subir el currículum ya que lo tengo en formato pdf para ello tenemos que ir a donde pone mi perfil, le clicamos ahí y aquí vamos a settings y privacy, que será configuración y privacidad en castellano, no lo sé clicamos ahí, nos trae a este otro menú aquí nos tenemos que fijar en la parte de la izquierda aquí, en data privacy, aquí tenemos justo en job seeking preferences, no sé si en castellano aparecerá diferente, pero es preferencias de búsqueda de trabajo o algo así entonces clicamos ahí, pin y nos sale esto, el submenú este de búsqueda de trabajo y si estáis en búsqueda de empleo pues os invito a que miréis estas secciones de aquí para poderlas cambiar o bueno, como queráis y para subir el currículum tenéis que darle aquí a change, en job application settings aquí en change, en cambiar y aquí como veis te dice administra, administra tus currículums, vale entonces aquí como veis aquí tengo un montón, que no sé por qué tengo tantos del 2020, así que voy a quitar, como veis aquí subido en 2020 así que voy a borrar estos, simplemente dándole así y el botón para subir el resumen, no me sé, currículum que tiene que ser en formato doc doc x pdf es a este, simplemente le damos aquí, buscamos nuestro currículum aquí currículum André García 2022, que no se ve pero ya he subido el currículum le damos a on aquí, por si acaso y así tan simple se sube el currículum a nuestro LinkedIn muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido coméntame para qué quieres saber qué trabajo estás buscando y nos vemos en la siguiente, adiós